El cantante fue uno de los grandes iconos de la música ranchera Mañana yo ya llegué a los 60 y se me hace muy difícil que llegue yo a los 80 Nuevamente el luto invade el mundo del entretenimiento Tras darse a conocer la triste noticia de la pérdida de la vida del cantante Federico Villa quien justamente partió de este plano el pasado miércoles 13 de julio Fue la periodista Susana Uresti quien estuvo comunicando la triste noticia a través de sus redes sociales Perdió la vida a los 84 años Federico Villa Uno de los grandes iconos de la música ranchera Reconocido intérprete de Caminos de Michoacán Asimismo Antonio García Senador de la República por el Estado de Michoacán Estuvo compartiendo también sus condolencias a través de las redes sociales Federico Villa dio voz a Caminos de Michoacán A todos nos erizó la piel con esta interpretación Que en paz descanse este ídolo de la música ranchera Sin que se conozcan hasta el momento las causas de la pérdida de la vida del intérprete Se sabe que de acuerdo a reportes recientes Él había permanecido hospitalizado en los últimos días Y según a la información que se maneja El ingreso de este famoso intérprete al nosocomio Se debió a algunas complicaciones médicas El también actor participó en algunas películas del cine mexicano Y ha sido calificado como una de las últimas leyendas de la música ranchera Clásicos como La Peineta, Amor de mi vida y La Rosa Negra Son algunos de los cuales van a permanecer en nuestra memoria Siendo su interpretación más famosa El conocido clásico Caminos de Michoacán De hecho en su faceta como actor Él participó en cintas como El Noa Noa El Hijo del Viento Y Caminos de Michoacán Donde justamente se encargó de interpretar Mucho tema que lo llevó a ser proyectado a nivel nacional Incluso con esa potente voz que lo caracterizaba Villa llegó entonces a interpretar grandes temas Que hoy día todavía siguen siendo versionados por algunos famosos cantantes Y desde muy pequeño siempre tuvo esa pasión por dedicarse a la música De hecho hizo todo lo posible por poder dedicarse a esa pasión Y tras ganar un concurso en una estación radiofónica Se dedicó entonces a desarrollar su prolífica carrera Federico Villa le tuvo tanto amor a la música Que nunca dejó de trabajar No obstante la misma situación sanitaria que vivimos por todo este tiempo Hizo que lo afectara notablemente Pues al no permitirse hacer congregaciones masivas Villa tuvo que dejar de presentarse en sus conciertos Y fue cuando decidió hacerse presente a través de las redes sociales Para mantener entonces ese contacto con el público que tanto lo quería Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba a seguirnos Y así formar parte de nuestra comunidad Nos vemos en el próximo video